...y la forma, ¿no? Sí, obviamente al final un poco molestos por el gol que se encuentra ahí Pumas y bueno, me parece que en términos generales hicimos un buen partido tuvimos para hacer, ampliar el marcador, ellos también tuvieron sus oportunidades pero bueno, la moneda sigue en el aire y hay que ir a Seúl y hacer lo mismo ¿Crees que los dejaron vivir? Sí, sí, cómo no, ya faltaban segundos por terminar y bueno, ahí tenemos que tener mucha más calma nosotros y manejar las circunstancias ya iba a acabar y bueno, al final quisimos jugar pronto se pierde la pelota, salen ellos con contragolpe y bueno, al final se encuentran con el gol y ya está, no sé cuál es la historia y pensar en ir a hacer goles allá e ir a ganar con el gol ¿Qué te ha gustado esta Pachuca hoy? No, 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 estamos bien, estamos bien, como te digo yo creo que todavía la moneda sigue en el aire y bueno, vamos a ir a jugar de la misma manera hoy creo que manejamos bien la pelota casi no nos inquietaron ellos y bueno, hay que seguir, hay que seguir por ese camino ¿Por la forma en qué? Nada, en el grupo, en que sabemos lo que queremos, sabemos lo que estamos haciendo y el equipo hoy mostró un muy buen fútbol y tenemos que ir a jugar allá igual ¿Por las oportunidades que fallaron, crees que dejaron vivir a Pumas? Por ahí sí, por ahí sí, por ahí se nos fue el penal, circunstancias que fueron rodeado el partido pero bueno, ya está, esto es el pasado y hay que ir a hacer otro partido igual como el de ahora obviamente corrigiendo algunos detalles e ir a ganar a C1 Como que Liguilla es difícil, ¿no? Digo, perder este tipo de oportunidades jugando esas ganas Sí, 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 es verdad, es verdad, era una muy bonita oportunidad pero bueno, ya está, igual vamos a ir a buscar a ganar allá, como sea y nada ¿Tantas fallas pueden afectar el resultado al final? Pues sí, 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 digo, no hubo tantas porque el equipo creo que hizo un buen partido por ahí al final nos apuramos, pero bueno, estamos bien y con mucha ilusión de ir a ganar allá Oscar, ¿qué tal? Nos contaba el problema que hoy sale molesto en el Valencia ¿Qué tanto se puede reclamar a pesar de que no es campeón de goleo? Sí, este, nada, yo creo que como todos nadie quiere salir por ahí, este, se calentó un poco, pero no, no, no creo que pase nada no va a pasar nada hay que, hay que tranquilizarnos y buscar ir a C1 y ganar ¿Cómo lo toma el grupo? Porque incluso, tranquilo se siente ya que hay poca memoria de lo que hizo No, no, tranquilo, tranquilo este, nosotros lo vamos a apoyar, lo vamos a romper este, son situaciones que a veces pasan que no, que no, no va a crecer que no, por ahí la gente es exigente tú sabes que así es, es como cuando uno se equivoque por ahí tiene un gol, no, pero ahorita ya en Cebu que la empiece a meter, todo va a cambiar Oscar, ¿le faltó ambición a Pachuca esta noche? No, 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 creo que hicimos un buen partido te digo, tuvimos oportunidades que no las pudimos este, capitalizar y igual, ¿cuál es la historia?